¿Qué tal? Saludos, buenas noches, todos pendientes de esa decisión que tomará el Partido Socialista este fin de semana y de la que depende la gobernabilidad del gobierno. Habrá abstención o no, finalmente habrá disciplina de voto desde el Partido Socialista dividido, voces en contra y voces a favor de esa decisión. Se lo comentamos muy pendientes también de la decisión del juez en torno a Rita Barbelá. Se lo contamos, comenzamos. Esto es Zeta al Día. El presidente de la Generalitat, Timo Puig, rebuja la amenaza de expulsión al PSC en caso de que sus diputados en el Congrés no respecten la disciplina de voto. Defensa el diàleg i l'acceptació democràtica de resultats. El Suprem cita a declarar a l'exalcaldessa de València, Rita Barberá, com imputada pel Pitufeo del Castaula. L'actual senadora del Congrés comparirà el 21 de novembre de manera voluntària. Enrique Soriano es convertís en el nou president de la futura radiotelevisió valenciana. Així ho han votat 67 diputats autonòmics en les Corts, amb l'absència del Partit Popular. València última, el rodatge de la pel·lícula Paella Today, definida com gastrocomèdia mediterrània per excel·lència. Hui hem pogut vore en escena a Lolita Flores, Pablo Carbonell o el popular actor de Cuéntame, Pablo Rivero. Un dia més pendents de la crisi del Partit Socialista i de les reaccions diferents. Chimo Puig avui ha rebutsat l'amenasa d'expulsió del PSC en cas que els seus diputats en el Congrés no respecten la disciplina de vot. També ha defensat el diàleg i l'acceptació democràtica de resultats. Preguntat per la seva posició respecte a la possible abstenció del PSOE en la investidura de Rajoy, Puig ha explicat que està parlant amb militants per a contrastar les opinions des del diàleg. Des de el diàleg sereno i un diàleg no religiós, un diàleg laico. Aquí nadie és del PP, tenga la posició que tenga, nadie quira Rajoy, tenga la posició que tenga. Lo que unico que hi ha és gent que està més d'acord en que hi hagi unes noves eleccions i gent que pensa que no hagi que hi hagi noves eleccions. I aquest és el moment polític en el que estem. També li dic que actituds com les del PP aquí ajuden poc. Per altra banda, més de 50 agrupacions locals del Partit Socialista Valencià han aprovat resolucions que diuen no a Mariano Rajoy. L'última d'elles ha sigut la presentada pel president del PSOE comarcal, Josep Santamaria, i el secretari general de l'Horta Ramon Marí en la seu socialista de Torrent. Més de 50 agrupacions locals i 10 comarcals del PSPD se han unit a favor de la abstenció davant una posible investidura de Mariano Rajoy. L'Horta Sud ha sigut l'última comarca a sumarse a la aprobació de una resolució després de la reunió de les segues executives. Totes ell és conformes en rebuchar un govern liderat pel Partit Popular. No només s'està jugant una decisió d'abstenció o anar a noves eleccions, sinó s'està jugant el futur del PSOE, els interessos d'Espanya, i per tant el que volem és que aquestes decisions importants que van a afectar d'una manera decisiva al futur del nostre país sean adoptades per tota la militància en una consulta. En estos moments, des d'aquesta comarca, l'executiva comarcal diu que és necessària. Independientment que cal de nosaltres, pensem que no és no. Esta mobilització es suma a les més de 8.000 signatures de militants que s'han arreplegat estos dies a favor del no a Rajoy. La Comissió Executiva Comarcal demana que es consulti a la militància la decisió del grup parlamentari del Congrés, assegurant que no defensaran un partit corrupte com és el Partit Popular. Pensem que una qüestió tan important no pot dirimir-se en una democràcia representativa, que seria que decidirà sola i únicament el Comitè Federal. Si diguem que el partit és dels militants, ja ho diguem, i s'omplim la boca, han de fer-ho efectiu. I és a través dels consultes populars. En la resolució presentada, l'executiva mostra així el seu absolut rebuig al succeit en el Comitè Federal. A més, en ella demanen que es convoque un Congrés extraordinari així com un Comitè Nacional, on Chimo Puig expliquen la seva dimissió de l'executiva federal. Per altra banda, pendent, seguit de la decisió del Suprem, cita a declarar a Rita Barberà el 21 de novembre pel Casimelsa. El Tribunal Suprem investiga la senadora per blanqueix de diners del Grup Popular en l'Ajuntament de València a través d'operacions conegudes com Pitufeo. La investigada compareixerà de manera voluntària perquè el magistrat la pugui interrogar abans de decidir si demana al Senat el suplicatori per actuar contra ella o arxiva la causa. I també avui pendents del diputat autonòmic Miquel Domínguez del Partit Popular es marxa al Grup Mils. La setmana passada va adeixar el Grup Popular i avui ha segut per primera vegada en la nova butaca. El Tribunal de Justícia de la Comunitat li ha obert una causa per presumpte delicte de blanqueix de capitals com més també pel Grup Popular de l'Ajuntament. Domínguez ha señalat que s'ha marchat voluntàriament per una cosa de mil euros, però ha recalcat que encara no es trova oficialment imputa. Que lo que ha ocurrido és que me han notificat una resolució donde se me dice que el Tribunal Superior de Justícia acepta la competència y nombran una instructora. No me han notificat nada más. O sea, no estoy ni investigado, que és lo que antiguamente se decía imputado, ni he sido llamado a declarar. Aún no ha pasado nada. Y aún así, yo me he adelantado. Yo he dicho, para no crear problemas a nadie, ni a la presidenta en el partido, yo me adelanto y me paso al Grupo Mixto. También huy muy pendiente de este hombre, Enrique Soriano, ex-presidente ya del Consejo Rector de la nueva radio-televisión valenciana. Ha obtenido 67 votos en el ple de los coros. En la votación no ha participado finalmente el Grupo Popular, que ha abandonado el ple, porque, según se ha manifestado, Isabel Bonitz, no les ha agradat el procés que se ha seguido. El ple a tria también a 7 de los 8 miembros proposados para el Consejo Rector, ya que la candidatura de Maite Fernández plantejada pel Partido Popular no ha conseguido los votos suficientes. También un día más pendiente del caso de corrupción de Segunda. El diputado del Partido Popular, el Escort, y el alcalde, Alfredo Castelló, ha señalado hoy que no tiene ninguna información más sobre la operación. Una operación que ahora investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contractos en diversas áreas del consistor y cuando él era el mandatario local. Preguntado por si podría dejar el su carro, la REC ha indicado que caldrá preguntarlo a la presidenta del Partido Popular a la Comunidad Valenciana. No tengo ninguna información más y, por lo tanto, no voy a hacer ningún tipo de declaración. Pero no hay ninguna intención ya de dejar el cargo que ofenta. O sea, digo que no voy a hacer más declaraciones. Hasta que no tenga más información. Eso tendré que preguntar a la presidenta. Creo que sería prudente dejar actuar a la justicia hasta saber un poco más de información, porque no tenemos información oficial y, desde luego, en estos momentos, el señor Alfredo Castelló no está investigado, imputado formalmente. Por lo tanto, cumplamos por lo menos un mínimo y dejemos actuar a la justicia. Parlen ya de Puerto Mediterráneo. Como ya han dicho desde el Consejo, tiene que empezar desde cero. Yo, el mes que viene, me voy a reunir con los inversores. Nos han pedido una reunión. Evidentemente, toda aquella persona que quiera invertir en nuestro municipio lo vamos a recibir. Y, además, lo vamos a recibir con agrado, porque inversión, creación de puestos de trabajo y, sobre todo, legalidad, tienen que ir de la mano y siempre tienen que ser bienvenido. Buenas noticias para los vecinos de Paterna, Burxasot, Godella y Rocafort ya no han d'acudir a Valencia para hacer las gestiones de seguridad social. Ya cuenten con una nueva seu para estas cuestiones. Los habitantes de Paterna, Burxasot, Godella y Rocafort están de norabona. Ya no habrán de desplazarse a Valencia para acudir a hacer las gestiones relaciones a la seguridad social. Una nueva y moderna oficina se ha instalado con tal motivo en Paterna. Es más accesible, próxima y de mayor calidad. Estamos evitando desplazamientos, estamos facilitando los trámites, estamos dando más calidad en el servicio y todo eso redunda en beneficio de la sociedad y que, en este sentido, para Paterna y para la seguridad social es muy buena noticia. Aicío ha afirmado el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, en una visita acompañada del alcalde de Paterna. Juan Antonio Sagredo afirma estar contenta en la noticia. La oficina beneficia también a la localidad, concretamente al barrio de Santa Rita. Con toda la afluencia vecinal que va a venir tanto a arreglar sus papeles de pensiones, de tema de viudadad, etc., pues la verdad es que va a ser muy importante un servicio más que sea la Paterna. Les noves instalaciones atendrán a una población de más de 125.000 personas, entre ellas, más de 30.000 jubilats. Així mateix, acuitan tresorería como INSS, ESA, ESADIR, que es poden tramitar desde altes de seguridad social, fins a chubilación. Vamos ya con otros temas de actualidad. Hoy recibimos en seta al día la conceja, la delegada de Agricultura, Huerta y Pueblos. De Valencia está con nosotros, Consol Castillo. Consol, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Valencia está de enhorabuena y especialmente su concejalía, declarada oficialmente en nuestra ciudad capital mundial de la alimentación para el año 2017. ¿Cómo se recibe, Consol Castillo, esta noticia y cuál es su valoración? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque realmente el que consiste en ese anomenamiento es que Valencia albergará la trobada de alcaldes de todo el mundo en octubre de 2017. Y eso lo que va a representar es que se va a haber de posar el foco informativo y de todas las políticas en un cambio de modelo de cara a la alimentación. Un cambio de modelo que se inicia en ese pacto que se firma precisamente el año pasado, conociendo como Pacto de Milán. ¿Es aquí cuando arranca todo? Sí. El año 2015, con motivo de la Expo de Milán, se hace una trobada internacional de alcaldes que aposten por reconduir el servicio alimentario. Hemos de considerar que en estos momentos el 50% de la población mundial vive en ciudades y se calcula que en 2030 será el 70% de la población la que vivirá en ciudades. Per tant, hemos de plantejar com anem a alimentar-se en el futuro y para prevenir eso, hemos de modificar los hábitos de alimentación en estos momentos y, por tanto, de producción de alimentos. Ahí se arriben a unos acords y se elabora como una mena de decáleg de compromisos que adopten en todas aquellas ciudades que van signar y la ciudad de Valencia va a ser una de ellas. Y no es por casualidad, es decir, que la elección de Valencia viene en reconocimiento a unas políticas alimentarias que desde el primer momento lo tuvo muy claro con Sol Castillo que había que tomar, había que sumarse a todas estas iniciativas. Se pone en marcha la maquinària con varias medidas, entre ellas, por ejemplo, la simbiosis ciudad huerta. ¿Esto era clave? Claro, eso era fundamental. En los últimos años la ciudad estaba, de alguna manera, fagocitando a la horta y, para nosotros, la horta ha de ser la nuestra despensa natural. Valencia es una de las pocas ciudades que cuenta con una horta periurbana que es capaz de suministrar-la a alimentos de una forma sustancial. El que nosotros, lo primero que queremos hacer es restañar esa férida e intentar recuperar el terreno de horta y que la agricultura se convertisca en una activitat económica de primer orden por muchos motivos. El económico, porque da lugar de trabajo, pero, sobre todo, porque hace una cosa que es acortar los canales de comercialización del producto. Y, por tanto, la calidad del producto es mejor, el impacto sobre el escalfamiento del planeta también es menor y, por tanto, nosotros comenzamos a trabajar ahí y la primera cosa que hacemos es la creación del Consejo Alimentario Municipal para estudiar quins son los hábitos de consumo de los valencianos para poder hacer un diagnóstico que a partir de ahí más alimentarías, buena mesprada. Bueno, pues, en la me opinión, yo creo que la capitalidad mundial de la alimentación hauria de suposar para los llauradores la mejora de sus rendas. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales desde el punto de vista del productor, de un productor que está al costado de una gran ciudad, de un núcleo que agrupa en toda la área metropolitana, un milió y medio de consumidores potenciales de sus productos y si la capitalidad mundial de la alimentación del 2017 para Valencia suposa el que el llaurador va poder vender de manera directa y conservar el valor a la fechit de los sus productos en la seua butxaca, yo creo que será todo un éxito desde el punto de vista y ese sería un de los objetivos fundamentales para la capitalidad mundial de la alimentación de Valencia del 2017. Gracias, Enric Navarro. Buenas tardes. ¿Se conseguirá este objetivo con Sol Castillo? Pues, nosotros vamos a trabajar para que se aconsegugui. La primera cosa que nosotros queremos es que se produzca un cambio generacional en la horta. En estos momentos los agricultores son una población muy envejida y hemos de intentar que entre gente jove a trabajar el campo. Algunos de los jóvenes que quieren entrar a trabajar el campo no tienen recursos suficientes como para arrendar o para comprar terras. Estamos trabajando también en el tema de la creación de un banco de terras que posibilita que esas terras que en estos momentos están sin explotarse que puedan ser utilizadas para esa gente que lo que quiere es trabajar el campo pero lo que no tiene es terras. Esa es otra de las cosas que nosotros queremos aconseguir. Una otra de las cosas y yo creo que Enrique Navarro decía muy bien es que hemos de poner en valor la cualidad del producto de la horta y por tanto ha de ser identificado como un producto de cualidad. También estamos trabajando con la posibilidad de hacer una marca que identifique el producto de la horta como un producto de cualidad. Y un otro aspecto que queremos abordar también es la vinculación del producto de la horta con una restauración entre el simbiosis Pocos pero consumo Sí. Pues la verdad que no consumo porque no soy usuario de esas cosas sabes y entonces pues no la verdad. Sí. Y de lo otro también. Algunos pero pocos. Productos ecológicos algo que también está en auge algo que se fomenta también desde su reche desde su concejalía con sol. Bueno, más que desde la meua nosotros estamos trabajando desde la rechidoria de la agricultura de l'horta en la rechidoria de mercats. Con motivo de la festa que se va produir de la festa al mercat se va posar en valor el mercat del grau porque pensem que los mercats han de ser los elementos de distribución natural de ese producto. Per tant, el mercat del grau que era un mercado que estaba a punto de tancar el que vamos a hacer es hacer una reforma integral para que tenga el seu escaparat el producto ecológico allí. También en otros mercats como el mercado de Rosafa y estamos ahora en un periodo de prueba piloto en el de Mossèn Sorell instaurar la venta directa y un elemento muy característico valenciano que es la tira de contar que es esa forma de vendre en la que el llaurador va a vendre directamente al mercado al comprador al consumidor y por tanto pensem que esa es una de las cosas que hemos de pasar también importante facilitar el lloc de la venta. Valencia la necesidad de incorporar un producto saludable un producto ecológico un producto que estiga el más libre posible de ese tipo de conservantes de fitosanitarios que son a largo término un poco perjudicial y que se base más en la dieta mediterránea este es el objetivo con Sol seguiríamos hablando con usted pero no nos da el tiempo para más gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por la parte que le corresponde que no es poca de ese nombramiento Valencia capital mundial de la alimentación para el año 2017 gracias buenas noches buena nit buena nit Los sectores obviamente les va a permitir tener mucha más seguridad que si lo hacen por cuenta propia Pero la idea no es que de Valencia o España el salón internacional de la franquicia s'obria a altres continents per a garantir tot tipus d'èxit Y obviamente esto nos permite crear sinergias para que las empresas españolas que quieran exportar marcas a todos estos países les ponemos a su disposición reuniones para que puedan conocer de primera mano las dificultades o facilidades o lo que tienen que hacer para entrar en un país A la Comunitat Valenciana les dades de franquiciats son positivos y en situen en el tercer lloc del ránquing de toda España L'Hospital Psiquiatri de Betra obre el seu esporte este cap de semana la Diputación de Valencia apuesta una vez más por la información sobre salud mental acostando el centro a la población con actividades destinadas a todos los públicos Tercera edición de Portes Obertes a l'Hospital Psiquiátric de Betra con muchas novedades Este cap de semana el centro obre el seu esporte a los valencianos con el objetivo de informar y formar en materia de salud mental Una apuesta más de la área de bienestar social de la Diputación de Valencia para mostrar el que será l'Hospital de Betra en el futuro Un dels reptes es ser inclosa a la xarxa sanitaria pública y crear una unitat de mitja estada con la que se evite un internamiento completo Realmente lo que queremos es que la gente que tenga una malaltia de salud mental se reconega que hay un estigma que va a reír desde hace muchos años de lo que es un malaltio de salud mental cuando es un malaltio que afecta una parte del su cuerpo como afecta a unos otros que pueden tener un problema de páncreas un problema digestivo un problema cardíaco el que sea Durante este divendres el Centro de Veteran comptará por primera vez con una jornada científica donde se hablará del futuro de la rehabilitación psicosocial con asociaciones y personal de la psiquiatría Demá también será cuando la diputada Mercedes Berenguer fa s'entrega de los premios por la defensa de la salud mental Unos guardones destinados a reconhecer la trayectoria de professionals de este ámbit Participen treballadores sociales participen asociaciones de malaltio de salud mental y logopedes y de terapeutes ocupacionals y lo que parlem en estos jornales es del futuro de la psiquiatría en este momento en el País Valencià en este caso en la provincia de València El dissabte en l'Hospital de Véterà oferirá un programa molt variat per a toda la familia Tallers de pintura Zumba y fins i tot cinema serán algunas de las actividades que acostarán este centro a los ciudadanos valencianos Es compleja 100 años de la muerte del pintor Pinazo para conmemorar el centenario del precursor de l'Art Modern Valencia a l'Ajuntament ha organizado un acte en record a la seua vida y obra en el carrer Colón al costat de la escultura dedicada a l'artista y realizada por su propio fil escultor Ignacio Picazo un fum d'actes presenté la paella última els seus detalls fa més d'un mes que el director Fésar Sabater que activat per este plat típic de la comunitar va començar a gravar el film inspirat pel debat més repetitiu entre els valencians els ingredients del tema actoral divertir-se i convertir-se i coneguen des de dins el fascinant món del cinema vistos con estos programes y con este veríamos a la próxima a la próxima ¡Gracias!